Hola chicas, buenos días, pues hoy estamos ya en Santorini y bueno, ahorita estamos desayunando, por decirlo así, pero yo quería comer kebapas, es que venimos a comernos un kebab aquí a un postrito pequeño, la verdad es que están bastante ricas los kebabas, que es el nombre que he probado hasta ahora y luego iremos un poquito, bajaremos y luego creo que subiremos el cosito ese que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, ya les enseñaré un poco más de aquí y espero les vaya gustando lo que les voy enseñando en el video, hasta ahora. Y este es el nombre chicas del pequeño lugar donde comimos en Viro, la verdad es que estaba súper delicioso, los dueños eran así como que dos señores mayores súper amables y bueno, aquí les enseño un poquito lo que son las calles de Fira en Santorini, si recuerdan yo les dije que en Mico no sabían muchísimas tiendas, pues aquí hay muchísimas, muchísimas más. Y como ven este pueblecito es un poquito así más colorido, no es todo del mismo color como en Mico no sé, tengo que decir que no sé si es que la ciudad es un poco más pequeña o que había muchísimos más turistas, pero había momentos que se hacía un poco como que complicado caminar, pero igualmente se disfruta porque siempre hay algo que ver, algo que te distrae un poco de lo que es las demás personas. Y bueno chicas, por aquí voy caminando a lo que era el espacio, a la partecita que más me gustaba, donde para mí están las mejores vistas de lo que es la ciudad de Fira. Y como ven aquí seguíamos bajando y bajando un poquito a lo que era el Puerto Viejo, como ven aquí hay bastantes restaurantes, es la zona como donde está más concentrado lo que son los restaurantes y como pueden apreciar la mayoría tienen unas vistas súper preciosas. Y bueno chicas, aquí por fin llegamos a las escaleritas que conducen directamente a lo que es el Puerto Viejo. En esta zona de aquí es donde ustedes pueden parar y alquilar un burrito si desean bajar en ellos. Como ven todas las personas que estaban tocando de lo más normal, pero nosotros decidimos bajar caminando y ya me verán en todo el camino que yo voy en un pánico total por los burritos. Yo estoy asustada. Y a pesar de que había muchísimos más burritos de lo que yo esperaba en el camino, el sol estaba súper fuerte y hacía mucho calor. La verdad es que disfruté mucho de lo que fue mi viaje hacia el Puerto Viejo, lo que fue bajar, fue una experiencia única. Me divertí mucho, me reí de mí misma y las vistas valieron completamente la pena. Yo decidí no venirme en burro, no bajar ni subir en burro chicas, porque la verdad estuve viendo, creo que fue el video de Carla Celes cuando ya estuvo aquí. Y ella dijo que no le gustó mucho lo que era la experiencia, así es que yo decidí que mejor no, pero quiero viajar para subir en lo que es el funicular. Así es que bueno, aquí nos enfrentamos a los burritos y a las popo. ¡Suscríbete! ¡HH! ¡Ahora hace falta! ¡Ahora hace falta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya nos vamos a relajar un poquito por aquí y luego subiremos y les enseñaré en el funicular. ¡Ahora! Y esto básicamente es lo que es el puerto. Yo creo que se utiliza más para lo que es bajar a la gente que viene de los cruceros. Y ya luego ellos pueden subir en Burrito o en el funicular a Fira. La verdad es que tienen poco tiempo para estar aquí. Les recomiendo no bajar porque no hay mucho que ver o no hay mucho que hacer. Así es que ese tiempo lo pueden disfrutar conociendo un poco más lo que es la ciudad. O también pueden ir a otra ciudad en la misma isla. Chicas, nos tocó ir solos en la cabinita esta de subirnos en el funicular, como les dije. Así que estoy súper contenta. Y bueno, ya les haré videíto de cómo ser. El viaje de subida fue bastante rápido. Apenas me pude grabar cositas para poder tomar algunas fotografías. Y la fila cuando salimos de la gente que quería bajar era súper súper larga que llevaba calles, la verdad. Y bueno, aquí les voy a enseñar un poquito más de lo que son las callecitas de la ciudad. Ya por la tarde, chicas, decidimos ir a cenar a este restaurante que nos lo recomendaron en el hotel. Y la verdad es que fue muy buena recomendación porque la comida estaba deliciosa, el ambiente muy tranquilo, así muy bonito y relajado. Y disfrutamos muchísimo de lo que fue la puesta de sol esa tarde. La atención fue bastante buena a pesar de que tenía muchísimas mesas que atender y tengo que admitir de que en este lugar fue donde me comí la mejor baclava de todo mi viaje por Grecia. Chicas, acabamos de salir de cenar. Como les decía antes, se come bastante rico ahí. Además, la vista para la puesta de sol es buenísima. Y bueno, este es el restaurante. Y nosotros estábamos sentados por ahí. Así es que, chicas, se los recomiendo mucho si vienen aquí por este lado. Y bueno, chicas, ya esta fue nuestra última noche en lo que era Pirao Tira. Pero aún seguimos por Santorini unos cuantos días más. Así es que les voy a enseñar un poquito cómo se ve de noche lo que es esta ciudad. Y a continuación, el mismo lugar que les enseñé hace rato por la mañana para que vean qué lindo se ve de noche cuando está todo iluminado. Chicas, buenos días. Hoy estamos en Oía. Nos venimos un ratito así desde Pirao en autobús o más o menos unos 20 minutos. Y bueno, les voy a enseñar un poquito lo que es aquí la ciudad de Oía. Es como que la segunda más importante aquí en Santorini. Y es uno de los mejores atardeceres que, como les digo, nos dijeron que estaba muy lleno y que por eso era mejor no venir. Pero como aún estaremos aquí por Santorini unos tres o cuatro días, estamos pensando en regresar. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. De momento les enseñaré un poco lo que es aquí la ciudad. Y ahora mismo estamos enfrente de la iglesia. Al final nos regresamos a ver lo que era el atardecer desde Oía. Pero la verdad es que no me arrepiento porque lo disfruté mucho el día anterior. Pero sí tengo que decir que si alguna vez tengo la posibilidad de regresar a Santorini, sin lugar a duda, me quedaría alguna noche en lo que es Oía. Porque esta ciudad me encantó muchísimo. Como pueden ver, no sé si es porque es más grande o más ordenada. Pero la verdad es que no había tanta gente. Era como que más relajado, que era lo que buscábamos en nuestras vacaciones. Igualmente, Pira me encantó. Pero sin lugar a dudas, si regreso, me quedaría en Oía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, si vienen aquí, como pueden ver, pueden rentar un gato. Y seguimos por aquí dando vueltas y buscando qué comer porque yo quiero un giro y no encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!